Bienvenidos una vez más a Dibujos en Acción. El día de hoy vamos a hacer una sandía de plastilina de la manera más fácil y rápida posible. ¿Preparados? Para comenzar, vamos a tomar plastilina de los colores verde, verde oscuro, blanco, rojo y negro. Vamos a dividir esta plastilina en fragmentos en forma de bolitas. Puedes pausar este video para que veas exactamente qué cantidad y en qué tamaño las hemos dividido. Cuando ya lo tengas, lo primero que vamos a hacer será tomar la plastilina de color verde más grande. Vamos a hacer la sandía cerrada primero. Para ello vamos a hacer una forma de óvalo con esta bolita. Vamos a ir amasando con juntas manos hasta tener la forma adecuada. Y de la parte de arriba y abajo vamos a aplastar un poco. Nos debe quedar como estás viendo en este momento en pantalla. Luego vamos a hacer las líneas. Estas líneas son las marcas de la piel de la sandía. Para ello vamos a tomar la plastilina verde más oscura en bolas pequeñas y vamos a hacer diferentes culebrillas. Y vamos a empezar a pegarlas en forma de zigzag. Vamos a poner varias por allí. Y luego con el dedo índice vamos a ir aplastándola a la plastilina verde. Eso es. Vamos a tomar otra. Y vamos a hacer lo mismo. La ponemos allí. Y la aplastamos. Hacemos otra más. Y vamos repitiendo el proceso hasta ir llenando a toda la sandía. Todavía nos falta toda la parte de atrás. Vamos a continuar hasta rellenarla toda. Ponemos por acá. Y vamos aplastando. Ya nos va quedando la forma de sandía. Nos falta todavía dos. Cogemos las dos últimas bolitas de plastilina verde oscuro y hacemos la misma operación. Y nos queda una última. Esta la vamos a colocar en la parte de arriba. Es la parte de la plantica. Y ya nos ha quedado la sandía cerrada. Ahora vamos a hacer la parte más interesante. Que es la sandía abierta. Para ello vamos a tomar la bolita de color rojo. Y vamos a empezar a hacer la figura que les mostré. Con los dedos pulgar e índice vamos a ir aplastando uno de los lados. Lo que vamos a buscar es una forma de media luna. Pero la parte de atrás debe quedar más gruesa. Esta parte la vamos a aplastar. Debe ser adelante, debe ser plano y abajo debe ser curvo. Para que tengamos mejor la forma, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en una superficie plana y vamos a empezar a aplastar con los dedos hasta que nos quede recta la parte de adelante. Seguimos aplastando, aplastando más. Y lo mismo hacemos en la parte de atrás, pero lo que hacemos es dar la curva. Colocamos esto en la parte de adelante para que se alinee. Y luego le damos la vuelta. Y seguimos aplastando. Nos debe quedar como una forma de media luna. Ya estamos haciendo nuestra media luna. Seguimos aplastando por aquí. Y luego volvemos a dar la vuelta. Ya nos ha quedado. Si la vemos de arriba, se verá como lo estamos viendo. Así, esta es la forma. Asegúrate que te quede exactamente igual que como la estás viendo. La dejamos allí. Y ahora vamos a hacer el recubrimiento blanco de la sandía. Para ello vamos a tomar la plastilina de color blanco. Y vamos a hacer una forma de rombo. Solo como base. Que vamos a ir estirando. Y después vamos a colocar en la parte de abajo. En la parte ancha de la media luna. Cuando ya tengamos más o menos el largo ideal, la vamos a colocar en la parte de atrás. Vemos que todavía nos falta un poco para que rellene completamente. Estiramos un poco más la plastilina. Y cuando ya vemos que recubre, la vamos a poner allí. La vamos a pegar de una manera suave. Y para que esta forma blanca también tenga la forma de la media luna, lo que vamos a hacer es que hacemos la misma operación que estábamos haciendo, solo con la plastilina roja. Primero la pegamos. Y luego vamos a empezar a colocarla en la superficie plana. Y empezamos a aplastar para que coja la forma recta. Recta al frente, ovalada atrás. Hacemos lo mismo dando la vuelta. Y otra vez. Vamos a hacerlo las veces que veamos que es necesario. Ahora vamos a hacer la piel. Para ello vamos a tomar la plastilina de color verde. Y vamos a hacer exactamente la misma operación. Debemos tener en cuenta que esta plastilina es un poco más grande. que la blanca. ¿Por qué? Porque al estar atrás, necesita un poco más de espacio para que recubra completamente. Hacemos primero nuestro rombo base. Lo vamos alargando. Medimos que si recubra completamente la parte de abajo de la sandía. Y si lo hace, lo empezamos a pegar. Suavemente para que las plastilinas no se nos vayan a mezclar una con la otra. Tiene que mantener cada una sus colores. Y empezamos a hacer lo mismo. Y empezamos a hacer lo mismo. La colocamos allí en la superficie plana. Y vamos a empezar a aplanar. Si nos sobra un pedazo, lo vamos a poner allí. Seguimos aplastando. Aplastamos más. Hasta que nos quede la forma que estás viendo. Si no llega hasta la parte de arriba, la vamos a estirar un poco más para que lo haga. Eso es. Vamos corrigiendo todos los pequeños detalles que nos hayan quedado. Y cuando ya la tengas, lo que vamos a hacer será colocar las semillas. Para las semillas vamos a coger pequeños pedacitos de plastilina color negro y vamos a hacer una culebrilla pequeñita. Y vamos a ir poniéndolos allí. Ponemos uno por acá. Otro más por acá. Y otro más por acá. Damos la vuelta. Y vamos a colocar otros tres. Otro. Otro por allí. Y otro por allí. Y ya está. Nos ha quedado una linda y fácil saldilla de plastilina. Si te ha sido útil este video, no olvides darle me gusta. También puedes activar la campanita de notificaciones. Para que siempre sepas de primera vez cuando subo un video. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook. También nos encontrarás allí. En nuestro canal podrás encontrar todo lo que son tutoriales de plastilina. Lo que son tutoriales de acuarela. Y de dibujo. Espero que te haya servido. Y que disfrutes haciendo tus muñecos de plastilina. Hasta pronto. Gracias. Gracias.